¿Qué es el Teatro en Redes Intergrupales? Estamos empezando este mes con el proyecto de Teatro en Redes Intergrupales, que son una serie de proyectos que se van a presentar desde acá a octubre, uno por mes, y también tenemos un ciclo de danza, de charlas y profundización sobre la danza, que vamos a tener también desde febrero por cuatro meses. También estamos empezando los talleres de canto, de literatura, así que con todos los protocolos empezando a recuperar la actividad de talleres en la casa. Trabajando con un protocolo de capacidad, dentro de lo que es el auditorio no recibimos más de 30 personas y los talleres no estamos trabajando con más de 10 personas, o sea, es el cupo máximo que estamos trabajando, se respetan todas las medidas sanitarias de distancia y de uso de barbijo y también estamos aprovechando mucho el patio de la Casa del Poeta para tener la mayor exposición al aire libre que podamos. Sí, creo que estamos también menos angustiados por ya también un conocimiento mejor de la tecnología, estamos más confiados también de que el sistema Zoom, el sistema streaming y que también la presencialidad de pocas personas, pero por ahí hacer varias funciones. Creo que ya no tenemos la angustia que antes teníamos de la incertidumbre, de no saber qué, ahora sí sabemos qué solamente, y sí sabemos cómo, que tenemos que cuidarnos mucho y teniendo los protocolos vamos a poder cumplir con todos los objetivos del año. Todo lo que está en redes va a seguir, seguimos con los programas de televisión, eso tenemos que verlo recién a partir de marzo, viene ahí con Canal 13, pero sí estamos también con toda la plataforma cultural y de formación artística, que seguimos subiendo material a partir de marzo también en todo lo que es redes.